Las casas son personajes centrales de la vida en el barrio, su construcción material y simbólica refleja escenarios íntimos y la intensidad de luchas personales y colectivas. ¿Qué dirían las casas de Moravia si pudieran contar su propia historia? Esta es la pregunta que motiva la temática de esta toma patrimonial. Mi casa, de puertas para adentro, una mirada cercana que buscan las historias compartidas de los participantes, sentidos de la casa como otra forma de memoria. Más allá frente donde estábamos ahí, sí, que se daba a Bostadero, así, mi escombros, entonces mandábamos a visitarla. Iniciamos terreno y comienzamos a clavar algo. Y nos encerramos el plástico, así, hasta que ya nos fuimos viendo por allá para eso, que nos regalaban madera, también, por ahí, entonces así estuvimos haciendo el roncito que tenía. Y ya armamos ese rancho con caña bravas, le íbamos poniendo tablas, lo cuadraron con cartones, latas, porque el rancho que teníamos era de lata. Con eso, con las mismas latas que trajimos de cartón, con eso tapamos ahí. Pero nosotros, el ranchito era de pura, de esas latas que las abrían, y había gente que nos la regalaban, como otras que había, era que rogárnosla. Entonces, ya tapábamos con tablas, o como eran caña bravas. Entonces, unían las cañas bravas, una a un lado, y le metíamos barro en la mitad. Entonces, o sea, que la casita iba quedando como de barro. Mi madre compró un rancho en 1979, por lo barato que era. Y como no teníamos donde vivir, entonces, ella compró un rancho allá. Compró un lotecito, un rancho. Ese rancho era de pura tabla, sin piso, sin nada. No tenía servicios públicos. La luz era muy deficiente. Por lo general, había que ir tres o cuatro cuadras por el agua, pasar la quebrada al otro lado, y traer el agua del otro lado, al otro lado de la vendeja. Mi casa era un ranchito. Pues sí, como todos los de ese tiempo, era un ranchito, pues, muy precario, como con, pues, si había paratejas bien, pero si no, un plástico, era el techo. Entonces, que los gatos se metieron a la cocina a robarse la comida, eso no era una novedad, eso era del día a día. Y era como vivir con el vecino. O sea, realmente, literalmente, lo separaba una cortina de madera, de plástico, de lo que fuera, pero no era una pared, era una cortina. Entonces, era como una casa muy conectada con las otras casas por su misma estructura. Nosotros empezamos desde cero allá todo. Todo lo que era, todo lo que era energía, alcantarillado, calles, todo, acueducto, todo era desde cero. Entonces, ¿qué era el papel de los vecinos? Todos nos uníamos. En ese tiempo había, la acción comunal estaba dando los bonos. Supuestamente esos bonos era para entregar el lote. Usted con tanto bono le daban el lote, le daban el lote. Las escrituras del lote, usted ya no tenía que pagar nada. Pero eso era un convenio con el mismo gobierno. Entonces, nosotros, todo lo que hacíamos, nos daban un bono. Por ejemplo, que hacíamos una cera. Entonces, uno iba, voy a hacer esta cera, voy a hacer, sea este vecino, sea el otro. Entonces, eso le daban bonos a uno por eso. O que voy a arrozar, voy a ir a limpiar, vamos a limpiar aquella cuneta. Todo era por bonos. Y esos bonos eran los que uno se ganaba. Ese era el pago de uno. Si usted trabaja un día, era un día que le pagaban con un bono. Entonces, todos esos bonos los iba a uno guardando y con eso era aquí migrando el lote. Pues cuando gobernaron los convites que trabajaban, por decir algo, que trabajaban por los bonos, pues el hijo mío, el que me mataron, pues él le tocó trabajar mucho aquí en Moravia por bonos. Y cuando lo daban, y eso, pues el uno lo daban por cinto, otro por viento. Eso ya iba, le iba ayudando mucho a uno. Entonces, por esos bonos le iban dando a uno material también. Entonces él, y que esos bonos eran para pagar, para pagar la, la, la vivienda. Pues es que lo que habían hecho. Resulta que, que al entregar los bonos, cuando nos entregaron los bonos, que yo fui, a mí me quedaron como 60 bonos. Cuando yo fui a llevar los bonos, ellos dijeron que eso no servía para nada. Pero ya las casas las habíamos hecho y, y ya, ahí nos fuimos cuadrando, gracias a Dios. Nos tocaba contratar quien lo hiciera, porque eso, usted sabe que eso era un oficial que se había hecho. A ellos le ayudábamos a nosotros. Nosotros llegamos al estado y nos pegábamos al día de descanso, ayudábamos, parecíamos una abejita. Inclusive, por ejemplo, hubo por acá unos muchachos que hasta nos ayudaron. Nosotros poníamos a marchar las plantas. Ah, madrugaron un poco donde los muchachos y nos ayudaron. Yo les fui a dar dinero por la ayuda de que no me quiso recibir. Yo les dije que un zancocho. Les dije que un zancocho y nos continuaban a hacer. La dinámica de construcción en el barrio siempre, por ese tiempo, era como la misma. O sea, tú garantizabas que hubiera una ollada de zancocho y cerveza. Cerveza para las que quiera repetir cervezas, todo lo que quiera, mientras está trabajando. Entonces, pues, no había como un pago como tal. Se le pagaba solamente al que hacían las veces de oficial. A ese sí había que pagarle, pues, porque ese era el que garantizaba que el trabajo quedara bien hecho. Pero la mano de obra barata era zancocho y cerveza, no más. Entonces, uno normalmente se hacía los domingos precisamente para garantizar que pudieran ir muchos amigos a esa dinámica. Y así se construyeron los cuatro piedros de esa casa. Yo creo que en mi cuadra, el 70% de las casas fueron construidas así. Y ahí estábamos haciendo el alcantarillado. Porque por ahí pasaba todo el agua que escurría el morro. En ese tiempo escurría un agua muy negra. Y esa agua volvía muy horrible. Y entonces nos unimos entre lo que hicimos nosotros para hacer un alcantarillado para que recogiera esa casa. Y para nosotros es cada uno también tener su baño y poder tener las cosas bien. Cuando yo venía acá, este barrio prácticamente era, eran solamente cebollales y no existía el relleno sanitario. O sea, lo que es el morro, ese morro lo vine a hacer yo, yo vine a crecer ese morro. Porque de aquí donde yo vivo, que vivo aquí, a una cuadrita de Carao, se veía pasar el tren que pasaba por ahí, por el bordo del río, pasaba para Caldas. Y se sentía, desde aquí sentía uno el tren. Entonces, como ya eso fueron haciendo ahí un relleno, porque eso, el proyecto que tenían las empresas públicas era de hacer un relleno muy bonito. Ese relleno quedaba desde la carretera que va para Zamora. Toda esa hondonada iba a ser llena de basura, todo relleno. Pero la gente empezó a acuñar eso con casitas y entonces no los dejaron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Subir basura para arriba, para arriba, hasta que ya llegaron a ese morro y ya no tuvieron más remedio y no hicieron echar basura a otro lado. Entonces, yo aproveché eso porque entonces yo me volví negociante por esa basura. Y ya entonces fue donde comenzó la luz de aquel barrio, porque entonces ya comenzó la gente a llegar, porque aquí no había sino dos ranchitos nada más, como le digo, habían dos casetas. Entonces, ya comenzó la gente a llegar sin tener a dónde vivir. Entonces, ¿qué casaba? La gente, pues, o nosotros le ayudábamos a la otra gente para que se pudieran tener su ranchito. Y cuando tenían niños, entonces lo primero que hacíamos era meter los niños para que la policía no fuera a tumbarlos. Si llegaba una familia, ahí mismo nosotros tratábamos o íbamos a ver qué necesitaba, como por decir algo la señora Manolia Amaya, que llegó con todos esos muchachitos ahí que venían de la beiba. Ahí mismo nosotros le ayudamos a cuadrar el ranchito y ahí lo más que nos favorecía era los muchachos chiquitos, porque donde había muchachos chiquitos, la policía no nos tumbaba. Pero donde no había muchachos, entonces ellos ya trataban de tumbarlos el rancho. Y ellos hacían tumbar uno aquí, mientras armaban otros dos arriba. Y así fue que nos ganamos este barrio, y en eso ya entró la lucha con el padre Vicente. En la década del 60, el padre Vicente Mejía, el Movimiento de la Teología de la Liberación y el cristianismo militante inspiraron la unión de las comunidades para trabajar por la dignificación de los espacios privados y comunes a pesar de las condiciones precarias que presentaba el territorio en ese momento. Muchas manos se unieron para adecuar ranchos, calles y acueductos, y para defender el derecho a permanecer en el barrio. Resulta que la policía nos subió. Nos ubicaron exactamente donde estaban los apartamentos. Ahí volvieron y nos tumbaron en los presos. O sea, nos tumbaron tres veces porque era zona de El Correo. Y ahí nos ubicaron ya hasta la zona, nos ubicó a todas las familias que eran los tres. Nos ubicaron hasta a mí, donde estoy en esos momentos, y las familias por ahí no vivieron desocupadas. Por allá, por ahí, en el noventa y, en la semana noventa y seis, ya pudimos hacer la casita de Martín Yá. Ya sí, sí. Ya ni el proceso, y yo, hicimos tres, estábamos aquí. Ya en la empresa empezamos, hicimos tres, estamos entre los dos y empezamos a hacerse la casita. Primero nos dijeron que la pudimos revocar y organizarla, pero latinozamente en el 2000 nos dieron la noticia de que nos iban a desalojarse ahí. Esta fue otra, 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 que estamos grandes, porque ahí veíamos que hay muchos demitivos y todo, que ya teníamos la cajita organizada. Teníamos que entregar al que yo le bajó toda la casa, y recordar eso me fue muy triste, porque casi no me sacan de allá, yo casi no me vengo. Yo era llore, llore, porque yo no quería venir de allá, yo no quería abandonar esa cara que tanto, tantos sacrificios, y enseguida venimos acá, pero bueno, Dios nos dio la bendición de que pudimos empezar a arreglar. Ya en el 2004 que vinieron supuestamente a decirnos que estábamos en una zona de alto riesgo no recuperable, que nos tocó aprender a defendernos con dientes y uñas, por tener un hábitat, que es que, o sea, va a lo ratito nosotros que hicimos, de un mazulero, un hábitat. Y luego de haber vivido, escondido, sí, porque vivíamos a la luz de todo esto y nadie nos veía. Porque para el gobierno no existíamos. Y ahora en el 2004 sí ya que existíamos, pero porque supuestamente es de metal el territorio. O sea, toda la vida ha sido una lucha constante. Y esa cara, el significado para mí más grande en la vida es que después de tanta lucha, pues a pesar de que no tengo pues como el palacio de bella como siempre le he soñado, pero gracias a Dios ahí terminó tanta lucha, tanta injusticia. Y para mí mi casa, pues, es mi orgullo, es mi todo. Porque es que ahí es donde nacieron todos mis hijos. Todos tienen una historia de esas capítulos. Cinco de mis hijos fueron atendidos y nacían en la casa. En la casa es todo, en la bandera. La casa es la bandera. Para nosotros la vivienda es la bandera. Es la identidad. Muchas de las familias de Moravia, por cuidar la casa, perdieron miembros importantes de su familia. Por ejemplo, en las intervenciones con el Estado, yo les digo, y yo es que ustedes, por más que lo intenten, no tienen para pagar lo que significan estas casas para estas familias. Porque no es una cuestión ya únicamente económica o legal. Las cosas trascendieron mucho. Y es porque por eso, porque son personas que llegaron a ese territorio literalmente con una mano delante y la otra atrás. Y hoy en día pueden decir, yo tengo casa propia. ¿Por qué? Porque la construyeron, porque la cuidaron, porque la lucharon. El rancho se fue cambiando porque yo empecé a trabajar. Entonces ya fui comprando ladrillos. Fuimos organizándolo. Yo era el que le ayudaba más a mi madre. Entonces, como mi madre nunca tuvo un marido. Y entonces, yo soy huérfano de papá desde los tres meses. En el vientre de ella. Entonces, yo era el que más le ayudaba a ella. Entonces, ya conseguí trabajo. Ya me quedé fijo en un almacén. Y empecé a trabajar y a trabajar. Y ya fui comprando con despacio. Y íbamos haciendo una cosita a la otra. Y con despacio nos fuimos yendo. Esta casa cambió de ser de madera a ser de material. De no poner ventana, tiene una ventana para adivinar. El piso era de madera. Ya es plancha, pues, más plantentemente. La ceja era de zinc. Se le cambió por otra, que es como de polietilera o algo así. Todo está renovada completamente. La casa en mi vida significa la tranquilidad. Y es una riqueza. La riqueza más grande que tienen los seres humanos es tener dónde vivir, es tener casa. Puedes decir, esta es mi casa. Y de esa casa nadie les va a decir que se vaya. Entonces, la riqueza más grande, mejor dicho, no hay dinero con qué pagar lo que vale la tranquilidad de la casa. Tener casa es el tesoro. Y para mí es un tesoro. Un tesoro invaluable. Si mi casa hablara, tendría muchísimo que contar. Porque ha pasado muchos, muchos años. Y muchos años. Y muchos años. Y con mucha gente que nacieron y se criaron ahí, ya se fueron. Y ya me dejaron el nido vacío. Porque es que hay nido lleno y nido vacío. El nido de mi casa estuvo lleno muchos años. Y ahora ya es un nido vacío. Por eso pienso mucho. Le digo sinceramente. Yo pienso mucho que más del día de mañana, de pronto, que sí sea verdad, que nos van a sacar de aquí. Ya nosotros, pues yo ya no, y ni muchas personas ya no somos capaces de lucharla como la luchamos primero. Hoy en día, venos aquí para nosotros. O para mí es como estar en un palacio. La casa es el gran triunfo de la lucha familiar y comunitaria. Es la certeza de vivir con dignidad en un barrio lleno de amor, dolores y contrastes. Sin embargo, esta certeza nunca es definitiva. Lejos de pertenecer al pasado, la lucha por el hábitat y la permanencia en el territorio es una constante en la historia de Moravia hasta el presente, en medio de una ciudad que se expande sin límites y que obliga a algunos de sus habitantes a moverse hacia las periferias, mientras sus casas o la ausencia de estas son testigas del paso del tiempo y de una idea dominante de progreso y desarrollo.